David pasó por muchas etapas en su vida De victorias y derrotas De poder y debilidad De grandeza y de pobreza De santidad y de pecar De ser amado y aborrecido De amigos y enemigos Jehová está en su santo templo Y tiene en el cielo su trono Sus ojos ven Sus párpados examinan A los hijos de los hombres Él prueba al justo Pero al malo su alma aborrece Porque Jehová es justo Y ama la justicia El hombre recto Mirará su rostro David fue tentado por unos falsos amigos A desconfiar de Dios Pero declaró En Jehová he confiado Pase lo que pase Seguiré confiando en Él Nadie moverá mi fe Porque Jehová es justo Y ama la justicia El hombre recto Mirará su rostro Nada me separará De tu amor De tu amor Contigo me siento seguro Quiero andar tomado De tu mano Oh Señor Sé que no me soltarás Por eso No temeré Mi alma anhela Mucho más de ti Al abrigo de tus alas Habitaré Ah 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 Porque Jehová es justo Y ama la justicia El hombre recto Mirará su rostro Ah 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 Jehová es justo y ama la justicia El hombre recto mirará su rostro El hombre recto mirará su rostro